Dale ese abrazo fuerte al Rey de Rey y Señor de Señores Que se sienta, que se estremezca este lugar Que aquí está la Iglesia del Señor Jesús Aquí está la Iglesia de Cristo Gloria a Dios, Aleluya No, 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 por ese abrazo como que le falta, como que le falta Como que le falta, como que le falta, como que le falta Aquí no estamos para perder el tiempo No tenemos tiempo para perder el tiempo Oh Gloria a Dios, Aleluya Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora Alguien tiene que sacudir al que está a su lado Y decirle, prepárate porque estás en una zona de peligro Tópale a alguien y dile, el fuego está sobre mí Dile, 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 el fuego está sobre mí ¿Alguien escuchó la radio esta mañana? ¿Alguien escuchó la radio? Alguien escuchó cuando decíamos que el fuego estaba sobre nosotros Y que veníamos a lunes de fuego No para conseguir fuego Sino para prender aquel que estaba apagado Alguien tiene que entender lo que le estamos diciendo a alguien ¿Habrá alguna mujer Elizabeth aquí? ¿Alguna Elizabeth? ¿Alguna Elizabeth? Que dice Gloria a Dios Quizás no me vino un ángel Quizás no me vino un profeta Quizás Dios no me habló Me lo dijeron por seña Lo recibí Lo celebré Y dije, es mío Nadie me lo quita Mire, queremos darle las gracias A todas las personas Que de una u otra forma están aquí Dele la mano al que está a su lado Y dígale bienvenidos Dígale bienvenido A este lunes de fuego Dígale será un lunes de fuego Inolvidable Dígale inolvidable Dígaselo inolvidable Dígale prepárate Porque lo que Dios va a hacer Será notorio Dígale Dígale será notorio Dígale será notorio Dile, dile sacúdete O te sacudo Ay Dios mío Padre amado Oh Gloria a Dios Mire queremos dar la bienvenida A todos los pastores Asociaciones de pastores Asociaciones de evangelistas De profetas De misioneros Los hombres y mujeres Que están aquí Pero queremos dar Específicamente bienvenida A pastores que Se encuentran en medio nuestro Como el caso de la pastora Ruth Aponte Dele un aplauso al Señor Aleluya Gracias a Dios Y bienvenida a la pastora Yolanda Jacobo A la pastora Hilda Chireno Al pastor Rafael Franco A la pastora Esther Rondón Al pastor Luis Sanción Al pastor Alberto Santana La pastora Glenis Martínez La pastora Raquel Jem Al pastor Gregorio Martes A la pastora Irma de Martes Al pastor Heriberto Betancur Y su esposa Carmen Delia de Betancur Y también a la pastora mi madre La pastora Maritza Mota Que está aquí Y al pastor Miguel Sánchez Dele un aplauso al Señor En esta hora Bienvenidos a la gente Que viene De otras ciudades Hay gente aquí De Santo Domingo Hay gente de Santo Domingo Aquí La gente de Atomayor Gente de Atomayor Gente de Consuelo Hay aquí Gloria a Dios De que otro lugar Que me puedan decir De donde De Gotier De Gotier De Gotier La gente de Gotier ¿Dónde está la gente de Gotier? De que otro sitio De Bonao De Bonao ¿A dónde está la gente de Bonao? Que Dios bendiga a la gente de Bonao De que otro sitio Que se pueda De San Pedro De San Pedro Claro La gente de San Pedro Se quedaron Del Seibo De Tampa Bueno de Tampa también De donde España De España Oye de España Señores Pastor Miguel Sánchez De España De Tampa Bay Gloria a Dios Bendecimos Denle un aplauso al Señor Señores nos están escuchando A través de Radio Onice.com Para todo el mundo Y vamos a ver En este momento Con un fuerte aplauso Si alguien vino De San Pedro Gloria a Dios Aleluya Señores De esta forma Entregamos al Toro de Adoración Dios le bendiga Y nos seguiremos gozando El fuego No se detendrá Dios le bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video